Escena 4, plano 5, toma 2. Vamos en 3, 2, 1, acción. Mi papá. Mi papá, aquí está la comida. Dime algo. Vaya a avisarle a su tío urgentemente en Marte que el caso está perdido. Mijo, haga caso. Porque cuando el enfermo se come la comida que le traen los espíritus, se muere. ¿Cómo sigue mi abuelo? Corte izquierda. Un momento, un momento. ¿Keyner? ¿Keyner? ¿En tu posición? ¿Mira Sara? No, 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 no. Por favor, tú queda. Sí. ¿Qué puedo? Está verificando una cosita. ¿Qué pasa? Queda. Queda. Listo. Mijo, haga caso. Porque cuando el enfermo come la comida que le traen los espíritus, se muere. No, 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 no Gracias.